Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Que a los pataíos cantan, la luna ya se ha perdido Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la vila del bautizo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor De apagar su linternita mientras le canto a mi amor Con claveles y jazmines tu frente voy a adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar